Hola amigos de Gambetero, estoy en la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá y así celebramos los bogotanos viendo el partido de la Selección Colombia frente a Costa de Marfil. Hola Iván y todos los campeteros, así si viven aquí en Colombia, es corresponsal Cuba para todos los campeteros en México. Sí, tomando agua. ¡ás bajando! ¡Sinción de Coloquio! ¡Hola Iván! Y todos los campeseros así se lleven sin diálogo.